Retomamos nuestra tarea informativa a esta hora en ProAgre, el canal de la producción, y estamos en un contacto con Eduardo Mingo desde la dirección de meteorología. Eduardo, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, excelente. Ya estamos, ahí ya te podemos escuchar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, Eduardo, se anuncia un cambio de temperatura, inclusive tenemos por lo menos un día más fresco hoy. Contanos cómo se viene este fin de semana, si siguen o no las lluvias, que la gente está muy esperanzada con estas precipitaciones que están cayendo, te cuento con las tareas en la agricultura. Bien, sí es el efecto de un frente frío, ahí justo estamos viendo de que todavía las nubes de tormenta al menos están afectando al norte de nuestro Chaco, el departamento de Alto Paraguay todavía bajo ese aviso está vigente. Y las lluvias, bueno, regaron el territorio nacional, vamos a decir así, en mayor o menor proporción. Y eso hizo que se alivie también el tema que conversábamos de calor, ¿verdad? Estamos hablando de un alivio momentáneo y parcial. Estamos ya bajo influencia del viento sur. Ese viento sur va a ir secando el aire, de hecho, porque es un aire más fresco aquí abajo. Se habrán dado cuenta ustedes que mirando para arriba tenemos igual muchas nubes. Esas nubes pueden dar algún tipo de precipitación muy leve, ya baja la probabilidad para lo que es el centro sur de la región oriental y también el sur de nuestro Chaco, ¿verdad? Sur del departamento de Joquerón y parte del presidente Ayu. Entonces, la condición lluviosa hoy persistiría de esta manera, pero a partir de mañana la señal de lluvia ya es más baja. Se recluye, vamos a decir así, al noreste de la región oriental, ahí entre Amambá y parte de Canindeyu, tal vez algo de Alto Paraná. Y el viento sur va a hacer que, evidentemente, tengamos, de hecho, una sensación térmica un poco más baja. Las mínimas previstas para nuestro sur mañana, sábado, amaneciendo ya sábado, hablan de 12, 14 grados nada más. Verdad que es un ambiente bastante fresco y sumado a eso, recuerden, por favor, lo de la sensación térmica por el viento sur. Eso se extiende hasta el domingo. El domingo también un amanecer fresco, el día ya más cálido porque mayor presencia de sol se está esperando y baja probabilidad de lluvia. A partir del lunes cambia bruscamente la condición otra vez. Tenemos ya viento del este, noreste nuevamente. Bastante señal otra vez de calor húmedo, vamos a decir así, se va a ir cargando nuevamente la atmósfera. Y bueno, sí, lo interesante otra vez, ya que estábamos hablando de lluvias, existe la posibilidad de que por lo menos a partir de la segunda mitad de la siguiente semana las lluvias sean un poco más persistentes. Hablando de lo que es el Chaco paraguayo, ¿qué se espera puntualmente para la región occidental de nuestro país? Esa zona también estaría recibiendo lluvias. Vemos esta semana también algunos reportes, pero es como que por zonas, inclusive que están muy cercas, donde nos reportaban, bueno, acá sí llovió, acá no. Sí, es una característica, aunque no lo crean, verdad, particular, pero muy típica de la temporada. Son lluvias, normalmente la gente luego la caracteriza con el término aguacero. Esos aguaceros pueden provenir de nubes de tormenta, bueno, ya es una lluvia de tormenta, pero es puntual. El término aguacero se utiliza en el ámbito puntual, tal vez de una sola nube uno puede estar viendo. Ahí lo mismo sucede con la forma que precipita en áreas donde, vamos a decir así, tiene un radio de 20 kilómetros tal vez la lluvia y a los costados tenemos mucho sol. Entonces, esa es la condición que persiste porque es algo típico de la temporada. Las lluvias no van a ser, vamos a decir así, distribuidas de manera equitativa sobre todo el territorio nacional. Entonces, eso es lo que se sigue esperando para el Chaco y, de hecho, para la región oriental también. A partir del lunes, la señal de lluvia está más para la región oriental. Entonces, sábado, domingo y probablemente ese mismo lunes, la señal de precipitaciones para el Chaco está muy baja. Empieza por la región oriental y luego, entonces, sí, como les decía, sobre todo la segunda mitad de la siguiente semana, sí existe posibilidad a través de eventos así tipo puntuales de tormenta que rieguen también la región occidental. Eduardo, lo que estamos teniendo a esta altura entre lluvias, estos cambios de temperatura, vamos a decirle, en este febrero del 2023, comparado con años anteriores, con periodos anteriores, ¿cómo estamos? Vivimos durante muchísimos años, cinco años, una sequía, vamos a decirle, que el campo estuvo sufriendo y ahora parece que cualquier lluvia que cae como que nos alegra demasiado. Por eso la consulta para hacer la comparación de los registros que tienen ustedes en meteorología. Claro, bueno, en principio, bajo la influencia de ese sistema que es océano-atmósfera, evidentemente no teníamos esta, vamos a llamarle así, no quiero ni hablar de regularidad, pero de esta necesidad, ¿verdad? Entonces, como bien decías, cada lluvia es bienvenida. Los años anteriores, bajo influencia de la niña, evidentemente teníamos eventos lluviosos así, pero aún más puntuales. Entonces, comparado con los otros, no nos salimos tampoco de una condición así que ya habíamos vivido bajo influencia de la niña, pero también los acumulados igual no están siendo los esperados, ¿verdad? Seguimos con los déficits en algunos puntos del territorio nacional por esa localización de las precipitaciones. No es algo que el país diga, estamos repuntando de manera completa. Hay lugares donde tenemos déficit importante todavía y, bueno, estamos, imagínense, estamos ya al 17 de febrero. Entonces, esperamos que llegue la acumulación por lo menos muy próxima a la normal en esos puntos donde sigue el déficit. Y, insisto, ¿verdad? Por lo menos no podemos hablar ya de una normalidad, pero sí es un alivio que está sucediendo porque los años anteriores con niña, los que tuvieron niña, evidentemente no nos arrojaron este tipo de condiciones de especificación. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Una vez más para la teleudiencia de Canal Pro te deseamos buena jornada y saludos a todo el equipo de Meteorología e Hidrología también. Muchísimas gracias y a las órdenes siempre. Cordial saludo. Buen fin de semana.